Son creo que 4 o 3 vacas por persona, o sea, serían como 12 millones de vacas. Las entrenamos, que se planten con cada vaca, con un canguro, pa' mí rescatamos al país, ¿qué querés que te diga? Además, acordate que acá estamos los hichas de Peñarol, Ñeri. ¿Sabés qué? Un garrafazo y matamos como a 10, 12 canguros de un garrafazo solo. ¿Qué habla así? Así pasa la batalla entre canguros y uruguayos. Que mantienen en vilo a un país, ¿no? Exactamente. ¿Pero qué pasa con los canguros? Volví, ¿eh? ¿Tenemos a la embajada en línea? Volví. Momento, momento, que la conexión no es tan fácil. Estamos llamando a Australia. Medina descubrió que el trabajo de producción es muy arduo. Sí, sí, es terrible, pero se boludea bastante también, ¿eh? Sí, 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 sí. Me gusta. Si ya es pago, me gusta. Opa. Ahí en el medio te quedás. Hola, buenos días. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Le hablo desde Argentina. Esto es Vengan de a Uno. Estamos en la radio en vivo. No sé si tiene un minuto. Bueno. Eso es un segundo. Nada más queríamos consultarle. No sé si está al tanto que en internet están circulando unos memes sobre canguros y uruguayos. Ah, ¿sí? Sí, sí. Que habría una invasión de canguros en Uruguay. Ah, ok. No, no estaba al tanto. ¿De dónde? Volvete. Bien, bien. Le consulto porque los canguros provendrían desde allá, ¿no? No, sí. Estamos llamando a Australia. Bueno, sí. Sí, exactamente. Son muchos. Sí, Australia. ¿Son hostiles los canguros? ¿Es de preocuparse una posible invasión? No, no me parece. No, no son... Son... Es un animal doméstico. ¿Podría tenerlo en mi casa? Al canguro. Son como los uruguayos. No tanto. No se domestican tanto. No. Pero podría ser, digo, eventualmente. Algunos pocos, sí. ¿Humano humano? Supuestamente existe la posibilidad. ¿De qué se alimenta un canguro? Porque le podemos dar tipo mate y ponele como para... Unas masitas. No. Una cremona o algo, ¿no? Bueno. Bueno, listo. Muchísimas gracias, señor, por el dato. Gracias. Pero escúchame, este no es uruguayo. No era uruguayo. No era uruguayo. Era un australiano. Un gringo perdido. ¿No podemos llamar a la embajada de Australia, acá en Argentina? ¿En Uruguay? Claro, no nos da el tiempo. No nos da el tiempo. Levantó claro. Pásame para contactar con Uruguay. No, es que es muy tarde. Son casi las nueve de la noche. Los uruguayos laburan hasta las seis de la tarde, cinco de la tarde. Chicos, acaban de llamar a un país que son las nueve de la mañana, por eso. Bueno, hay que hacer vengan de a uno a las nueve de la mañana, entonces. El uruguayo está amanecido. No pasa que lo barras tarde, ella cierra. ¿Esta es la llamada de mayor larga distancia del programa? La radio va a fundir ahora, con lo que tiene que pagar. De la historia de la radio. ¿Se acuerdan de Uruguay? 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 Me parece que ese es el problema al revés. Claro, claro, ya no sirve preguntarle. La semana que viene le preguntamos, no hay drama. Pero es como cuando Bart llamó a Australia y le vino una factura de teléfono increíble. Así que bueno, mente. Llamo desde el patio de la rana en Australia y quiero hablar con el doctor Bart Simpson enseguida. Momento, por favor. Está bien, pero... Sí, habla Bart Stanton. Oye, yo dije Bart Simpson. ¿Qué clase de compañía es esa? ¿Qué clase de compañía es esa?